Ella que me quiso tanto Hasta el día en que se marchó Desde entonces estoy llorando Que solo me encuentro yo Me fue fiel y fue sincera Con ese amor que me di Ella nunca me negó Sus labios de carmesí A pesar de que soy feo Ella siempre me adoró Con un amor tan sincero Que para mí no murió No es el color de la piel Que me tiene atormentado Es el amor que he perdido Que me ha hecho sufrir tanto Sabe quién te habla El zorro de Mendoza Y los Happy Boy Que aunque te encuentres lejos Siempre te sigue queriendo Ella que me quiso tanto Hasta el día en que se marchó Desde entonces estoy llorando Que solo me encuentro yo Me fue fiel y fue sincera Con ese amor que me quedó Con ese amor que le di Ella nunca me negó Sus labios de carmesí A pesar de que soy feo Ella siempre me adoró Con un amor tan sincero Que para mí no murió No es el color de la piel Que me tiene atormentado Es el amor que he perdido Que me ha hecho sufrir tanto La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!